Música Creo que se me fue un poco la mano de escoger el lugar Sí, que se te vayan a mano de vez en cuando Yo quería no actuar de Biké pero no, yo era verdad que no Si Sí. ¿Deseas algo de tomar? Recuerda que yo pago. No, 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 viejo. Perfecto. Después de que tú estés satisfecha, me estoy feo. ¿Más vale? Eso sí. Tengo a la vista también. Sí, lo estoy por aquí. Mesera, ¿me puede traer dos copas de vino y poner esto en la copa de ella? ¿Lo va a comprometer? Sí. Mmm, ok. No, 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 espérate, espérate. Es la. ¿No es lo? No, es la. ¿Cómo sea? Yo pensaba que él era el hombre del ángel azul. Lo es. Mesera, traigo para la copa, por favor. Le pedí a la mesera un copas de vino. ¿Qué crees? Tú hablaste con ella. Tú hablaste con ella. O sea, tú hablaste con ella. Pediste el vino. O sea, y me lo mandé. Perdona. ¿Te pensé que querías vino? Pues no, pero... Ya que diablo. ¿Cómo se hace lo que pidió? ¿Sabes cómo me pongo cuando me voy a dar lo que pido? Perdona. ¿Qué pensaste? ¿Qué pensaste? ¿Qué? ¿Sabes? 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 No, no, no. Yo no entiendo italiana. Pero yo quiero vino. ¿Como? Ya lo traes? Sí. Vé, buscame esta mano. Por favor. Cuidado que te va a jogar. ¡Gracias! ¡Gracias!